I already know what my sense is La actriz se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra del ciberacoso, pues aunque demuestra una y otra vez su talento, suele recibir señalamientos debido a su apariencia, que ha cambiado con el paso de los años. Recientemente, Iza también habló sobre él. La modelo Glenda Reina, quien le mandó todo su cariño a través de redes sociales, donde le expresó lo mucho que confía en Iza y en sus sueños, y resaltó lo valiente y trabajadora que ha sido su hija para llegar hasta donde se encuentra, mi princess doll. Que esas alas vuelen alto, que te remonten a otros cielos, que tu espíritu libre y creativo te sostenga, que tus ojos miren otras tierras que con ellas vienen nuevos aprendizajes y cuando aterrizases, la nueva luz ilumine con esplendor tu alma. Con información de quien, el diario ni la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.